Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y hoy les traigo el video del sorteo, como vieron en el título, les voy a estar diciendo lo que tienen que hacer para poder participar, las que son nuevas por este canal, solamente tienen que estar suscritas y dejar un comentario en la parte de abajo. Para las que ya están, solamente tienen que dejar el comentario, estaré eligiendo la ganadora con un programa que sacará la ganadora por el comentario. Así que, pues, le voy a estar diciendo que el sorteo también es internacional, que todas van a tener la oportunidad, que eso es lo que más me gusta y estoy súper contenta de sacarse el sorteo. Para las que, pues, quieren saber cuánto tiempo va a durar el sorteo, bueno, me imagino que todas, el sorteo va a estar durando una semana desde el día de hoy. También les voy a estar mostrando, lo que voy a estar sorteando es una paleta de sombra y la segunda es una paleta de rubores que tiene tres tonos y ya se acomodará a su color de piel. Entonces, pues, nada, espero que este video sea de su agrado, que si es así, por favor, compártanlo, si les gustó, denle like, así que vamos a estar tratando de hacer sorteo más a menudo por aquí por el canal, pero este es el primero. Entonces, pues, nada, un placer, chicas, siempre, así que nos vemos en la próxima.